Bienvenidos a la Sonora Deportiva. El día de hoy nos acompaña Jairo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? El Gordo. ¿Qué más? ¿Cómo están? El Cepillo. ¿Qué ole? ¿Cómo les va? Y yo soy Jaime. Vamos a hablar un poco de México. Qué bonitas playas, hijo. Chiapas, qué estado, papá. La talovera de Puebla. Las mujeres de ahí de Lagos de Moreno, Jalisco. Las pequeñas de tuétano. El Tampicón de espaldillas. El de cachete. Habla de fútbol. Habla de fútbol del partido que tenemos hoy. ¿Qué necesita México para ganarle a Canadá? Pues meter más goles que ellos. Pararse en la cancha y poner dos conos en la portería. Oye, no, pero neta Osorio que no pongo. Yo digo que no mete un equipo B, que neta al bueno. ¿Por qué no? Así hay que humillarlo. Hay una polémica ahí. Por eso, pero hay que jugar bien. Les metes ocho y se acabó. No, pero también los jugadores se cansan, bro. Viaje de Europa a Canadá. No te puedes cansar. Eso me molesta, eso me molesta. No sé qué. Hay que cuidar a nuestras joyas, güey. Nuestras joyas. A las joyas, a los aretes de la morena. Oye. A morena de los retotes. Oye, este. No, es que ese güey dice que. ¿Qué dice? Que con el viaje, con el trayecto. Espérate, no me vas a aventar el guante porque te voy a aventar una güeyta de riñón. Y este, y de repente va a meter al equipo. ¿Ven qué estaba hablando? Osorio dice que las playas. Ah, sí, por cierto. Osorio dice. Sí, por cierto. Osorio dice. Ah, pues hay unos BTPs muy buenos, Aguatulco. Toma más notas que cualquiera de nosotros. Ah, no, cabrón. Escribe un chingo. Sí, no. No, para mí que está ahí resolviendo un. Sudoku. Un Sudoku. ¿Te sigue sin salir, güey? No, no, no. A ver, di. Sudoku. Sí, no, güey. ¿Pero qué estás diciendo? Pues que las playas, cabrón. No, no. No, pero sí, sí tenemos equipo para jugar. Sí, güey, aparte, son, mira, tienes chance de meter a Jiménez, tonto mi corazón. Tienes chance de meter a Jiménez, güey. Tienes chance de probar a Corona o al Picolín o. Sí, porque. Respeto a la selección. No, 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 hay que probarlo en estos partidos. Bueno, algo en lo que estamos de acuerdo es que Rafa Márquez ya no tiene que ir a la selección. En eso sí estamos de acuerdo. Por eso, respeto a la selección. Hasta Saga se enojó, güey. Sí, no, y para que se encabrone Saga es otro pedo, ¿eh? Se echó a correr, estaba platicando. El de que se enoje el ojitos mesa, ahí sí vamos a tener problemas, güey. Ya se enojó por lo de Márquez. Pero ¿a quién pondrías el capitán? ¿Ya ha guardado? ¿Es guardado? ¿Es guardado? ¿Ah? ¿Tú? Es guardado. Ha guardado. Oye, por cierto, saludos a Rafa Márquez, que va a ser papá. Su esposa está chula de bonita. Está embarazada. Está embarazada. Chula de bonita. No dije, estás abraza. Bueno, no, no, chula de bonita. Con hermosura de mujer. Hay de Michel. Rafa Márquez, está embarazada. No tiene cara a la de hoy. No tiene poder, ¿no? Ya tiene cara a la de hoy. Bueno, hablando de otras cosas. De la CONCACAF. El nivel de la CONCACAF está para el River. Sí, yo creo que este eliminatorio en particular ha estado. Terrible. Y comparas eso contra un Brasil-Uruguay. Exacto. Oye, y Uruguay pudo haber ganado. Al final Luis Suárez falla una brutal, ¿eh? Ah, el de Renato. Renato. Qué cinta, ¿eh? Le hace falta más Yogo bonita a Brasil. No, hombre. O sea, no tocó el balón, ¿lo viste? Sí. ¿Cómo estuvo? Así. ¿Qué número tiene ese güey? ¡Ah, Chicago! En 55, 24, 71. No, neta qué gol, güey. Qué buen gol. Qué buen gol, güey. Qué buen gol. Ojalá lo pasen, a ver si lo pasen. Oye, y también en el Francia contra Holanda le hicieron un homenaje a Cruyff que... Ya me está empezando a dar hueva. ¿Dónde dejan el homenaje a Raúl Cárdenas, hijo? No mames, yo sí lloré tantito. Estaba dejando la chuela y así... Ah, el de Puebla, ¿no? Qué bonita la talavera en Puebla. No mames, güey. ¿Tú sabes que en Cholula hay una iglesia para cada día de la semana, güey? Chinga. ¿Sabes por qué es famoso Puebla? Por el tubérculo poblano, ¿no? En su mole, fíjate. Híjole, en cajones, en cajas. Hablando de lo de Cruyff, la neta. Estuvo bien, ¿no? Sí. No, es el último jugador que ha revolucionado el fútbol. Hay que darle cinco minutos ahorita de silencio. Hay que aplaudirle. Catorce segundos. Catorce segundos. No, pero sí, revolucionado el fútbol. Al Barcelona. Claro. No, no, no. A Olana. Crack. Nada más le faltó levantar la Copa del Mundo. Lo que le va a pasar a Messi. Oye, ¿pero qué te digo? ¿De aquí lo voy a dejar? Eso le va a pasar a Messi. Bueno, el Raúl Cárdenas, yo sí te amo. ¿Qué número era Raúl Cárdenas? Cinco. Era entrenador. Entrenador de Cruz Azul y América. Así te vamos a dejar, ¿no? Ya, no más, no más. Síguenos en Twitter, en Face, en Periscope, en Instagram, en Time, en Snapchat. En NiceyQ. En NiceyQ. En NiceyQ. En High Five. ¡Adiós! Compártelo en el like, ¿eh? Compártelo en el like, ¿eh? Hey! Hey. Ya, hey. ¡Gracias!